Santiago de Chile, 14 de julio, F. Las autoridades de la región chilena de Bio Bio están alertas tras registrarse una explosión seguida de un sismo de 3,7 grados de magnitud en el complejo volcánico Nevados de Chillán la pasada noche, informó hoy el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernayeomin, Lea también, fue la buena suerte, el rescate de los 12 niños de Tailandia situado a unos 420 kilómetros al sur de Santiago, el complejo ha registrado un aumento de su actividad y una erupción mayor podría ocurrir, en cuestión de días o semanas, según las autoridades. Lea también, llegó a tiempo a laborar pero olvidó lo más valioso en su auto la explosión, considerada la de mayor potencia en lo que va del ciclo eructivo, El ciclo eructivo, iniciado el pasado 5 de abril, ocurrió a las 20,55 horas del viernes 12 y 55 GMT del sábado, y, es posible que la explosión haya destruido parte del domo, emitiendo elementos balísticos alrededor del cráter Nicanor, lo que podría ser corroborado mediante un sobrevuelo, señaló hoy el Sernayeomin. El organismo matizó, no obstante, que la comunidad cercana al volcán no ha informado hasta ahora de ninguna anomalía relacionada con dicho evento, que no fue posible registrar visualmente debido a las condiciones meteorológicas. Hasta el momento los instrumentos, no registraron cambios en el comportamiento sísmico del volcán, precisó el Sernayeomin, que sin embargo amplió la zona de potencial peligro en torno al complejo volcánico. En ese contexto, las autoridades de Bio Bio, en coordinación con la Dirección Regional de Emergencia, decidieron mantener la alerta amarilla del Sistema de Protección Civil en las localidades de Pinto, Coihueco y San Fabián, las más próximas al volcán. El entorno del Nevados del Chillán se mantiene en alerta desde el 31 de diciembre del 2015, que ha llegado a naranja en algunas oportunidades, aunque es amarilla desde el 5 de abril. Situado en una zona de alta afluencia de turistas atraídos por sus centros de deportes invernales, el Complejo Nevados de Chillán está formado por 18 volcanes, tiene una altitud máxima de 3.212 metros y es uno de los más activos de Chile. Según el Sernayeomin, el complejo se formó hace unos 650.000 años. Una erupción, que duró entre 1861 y 1865 formó el volcán Santa Gertrudis, y otro ciclo, que se extendió de 1906 a 1948 formó el volcán Nuevo, mientras un tercero, entre 1973 y 1986 hizo surgir el Arrau. En el presente siglo, en 2005 se formó el volcán Chudcún y en 2008 el Sebastián. Entre el 31 de diciembre de 2015 y el 8 de enero de 2016 se registró actividad en el volcán Nuevo y se produjeron otros episodios eructivos en febrero, mayo y agosto del 2016. En esta nota.